Pues ya llegaron, pues aquí seguimos banda, todavía no llegamos, todavía no llegamos, todavía nos falta un ratote, no, un leve, un poquito, pero que hay lodo, esa es la bronca, es más un toque, pero ya, no le doy el ratado, no, pero si está bien lodoso, y ahorita ya salió el güerito, este clima, este clima está, está loco, no sabe si ponerse nublado, o que salga el sol, pues aquí empieza, esta magnífica fiesta, de San Antonio, los Xochitlán, bueno, en toda la Sierra Mazateca, lo que es Cañada, también la parte de la Cañada, de diferentes pueblos, son otras tradiciones, no, empieza aquí 27 de octubre, y termina hasta el 4 de noviembre, hasta el 4 de noviembre, hasta el 4 de noviembre, entonces ya estaremos, grabando unos videos, en el transcurso de la fiesta, en las noches y en los días que vamos a salir a, a disfrazarnos, no, a disfrazarnos, no, a hueventonea, a ligera camicabula, hasta el 4 de, de noviembre, de noviembre, es cuando se termina, y ahí en el centro se hace, el último baile, el cierre de la fiesta, bueno pues hoy vamos al inicio, hoy vamos al inicio, al inicio de la fiesta, vamos a presenciar una misa, pero no creo que nos queremos, porque, lo admito, no soy tan bueno en que, en eso de la, la religión, en quedarme en las misas, no es lo mio, me da sueño, me da sueño, no es lo mio, y vamos a ver que vamos llegando, vamos llegando al panteon, al panteon rococo, panteon de san antonio, todo esto es san antonio, en el centro, una parte no, y vamos a seguirle, sigamosle, sigamos, el camino, uy si se se volto el calorcito, las músicas tradicionales, de acá, de estos días de muerto, les vamos a dejar, traigo, esa es la otra vez, la grupos, y la capa, se muchisó, la maturada, y la gente, en este momento, después, que no se volto el calor, el tercer inicio de la fiesta, y la gente, la gente, que no se volto el calor, ¡Oh, oh! Gracias por ver el video.